Creemos que en España es posible adaptarnos al cambio porque tenemos un sistema sanitario que es público y además es universal. La mayoría de nuestros proveedores son públicos y tenemos una atención primaria muy potente y consolidada como puerta de entrada al sistema. Por lo tanto, los profesionales sanitarios liderados por nosotros, las sociedades científicas, somos conscientes de ello y deseamos contribuir a propiciar el cambio. Por eso participamos activamente en la formación de protocolos para la atención al paciente crónico, como la Declaración de Sevilla, que participó la Junta de Extremadura, nuestra sociedad nacional, la SEMI, la Sociedad de Familia, SEMFI, la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, el Sistema Nacional de Salud, el Informe Cronos, infinidad de ellos. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos debemos dirigir? Creemos que nos debemos dirigir hacia una atención integral.